El IBEX 35 ha cerrado este lunes con una ganancia del 0,46% hasta 8.816 puntos, tras marcar un mínimo intradía en los primeros momentos del día en 8.696 enteros. Los inversores se han sacudido el miedo a esa variante delta del coronavirus que amenaza la temporada turística y han apostado por valores del sector de las renovables y también de las inmobiliarias, como Merlin Properties y Inmobiliaria Colonial. Además, Iberdrola, Enagás, Endesa y Telefónica han tenido una sesión positiva. Por el contrario, IAG y Melea Hotels han liderado las pérdidas en el IBEX 35. Y en el mercado continuo han destacado las fuertes caídas de Berkeley Energía después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya emitido un informe desfavorable a su mina de uranio en Salamanca y también día que se ha desplomado un 11% por las dudas de los inversores sobre su ampliación de capital.